Este es un saludo Fernando Andrade Mande mi cavidad Mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad no merecía Como necesito tanto el cargo Mande a revisar Quiero revisar mi cavidad Mande a revisar Hace tanto tiempo que en verdad no me decía, ¿Cómo necesito tantos cargos? Me voy a revisar. Quiero revisar mi cabillaje. En esa circunstancia del patrón. Están a que estallar a tener como pareció. Y cuando el cabillaje paraba, yo usaba aquel perón. Esta cafetera era un perón. La rueda era un balado en la rancha de mambo. El freno frenaba un poco desatado. Y andaba como un loco atacado. En esa circunstancia del patrón. En esa circunstancia del patrón. En ese aspecto de la現在, la rueda era un poema. En ese aspecto de la garganta. En esa circunstancia del patrón. Hace tanto de una ocupación europea. En esa circunstancia del patrón. ¡Pip, pip! ¡Espalpito! ¡Pip, pip! ¡Tu corazón quedó en asteroide! ¡Espalpito! ¡Pip, pip! ¡Tu corazón quedó! ¡Espalpito! ¡Pip, pip! ¡Tu corazón quedó en asteroide! ¡Espalpito! ¡Bueno! ¡Ustedes me perdonan! ¡Pero no puedo! ¡Yo me voy! ¡Existen mil menorras! ¡No puedo salir conmigo! ¡Tengo todo en busca! Gracias por ver el video.